Hola a todos, aquí Tutank en un nuevo video en Speed Room en Roblox Aquí vamos a jugar este juego, como ya sabéis es la segunda parte Y vamos a concentrarnos más en los pets Y en juntarlos todos a ver que nos puede sacar todos los pets que tengamos Como ya sabéis no tengo casi pets, voy a ir a comprar más pets para irlos juntando e ir ganando mucho dinero Vamos a entrar De los únicos que yo compro Son de estos dos Chiny Vamos a comprar uno Un conejo Ok, vamos a ver si más tarde podemos juntarlo Ok Vamos a ver otro Ok Es raro, nunca lo tuve, nunca lo he subido y es el único que solo hay un 5% de sacarlo Así que chicos hay un solo 5% de sacar ese Mascoto Así que vamos a ver, vamos a comprar varias si Y cuando lo tenga pues le digo Ya que tenemos las pets Vamos a ver si podemos reunir varias Vamos a ver si podemos reunir varias Hasta ahora voy viendo que no O sea que de estas no podemos unir Pues vamos a comprar otras pets y a ver si las podemos unir Vamos a abrir el cofre Que hay un 75% que te toque un huevo raro Ok, gemas Gemas son gemas Vamos a abrir de estos Voy a hacerle un bravo corte Y nos vemos cuando tenga varios pets Yo creo que no, mejor no chicos Mejor no hago un corte así Para no Quiero evitar hacer los mínimos cortes hoy Así es Así es Como sabéis, chicos, ya ves, no podemos enterar ninguno. Qué lástima. Quisiera poder, pero no puedo. Así que estoy equipándome a unas mejores de las que tengo actualmente. No encuentro la otra que tengo aquí para... Si ustedes la ven, pues... Yo se dirigí igual aquí. Es lógico, ya tengo los máximos peps que se pueden equipar. Para la próxima carrera me meto. Si me preguntáis si he hecho los otros reviews, ya veréis el resultado de lo que yo he hecho por aquí. Como ya sabéis, hay un límite. Y hay otro. Déjenme un segundo. Voy a bajarme la velocidad. Como me veréis, tengo lo máximo. No. ¿Dónde está? como que fue denegado ok ok denme un segundo que vuelvo a poner el speed que tenía acepte porque pensé que era una carrera en este level en el level 150 es en donde podéis acceder al siguiente level y podéis comprar más zapatos y más cosas si sabéis este tenéis que ver tendréis que ver que no tengo ni siquiera dinero para poder comprar los zapatos así que voy a vender y vamos a comprar los otros los que me quedan como ya sabéis ya los tengo vamos a comprar los que nos quedan ahora nos vamos a hacer revir porque vamos a perder todo denme un segundo chicos es imposible ya se grabaron no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale al de video El que tiene una cámara Dale al que tiene una cámara Dale Entonces Estoy perdiendo Ok chicos, como sabéis voy a hacer un revirf Así que Vamos a ver Ya sabéis la dió Si, si la dió son 200 Y ahora son 300 O sea El multiplicador es grande No veo nada chicos Perdónenme si estoy haciendo mucha molestia Pero es que no veo nada Ok, éramos caminando Eso es ya Ok chicos Voy a dejar el video por aquí Porque ya el video lleva 12 minutos 34 segundos Así que Nos vemos Hasta el próximo día ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!